La sede de la Real Academia de Villas Artes de San Fernando acoge una exposición organizada por el Instituto de Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. Se trata de la colección de Jean Laurent, de las más interesantes que poseemos en nuestro país. Juan Laurent realmente es una personalidad sobre la cual en los últimos años se ha investigado mucho. Sin embargo, una exposición globalizadora, una exposición que intente abarcar todos los aspectos fundamentales de lo que supuso su producción y de lo que supuso la Casa Laurent y compañía, esta es la primera exposición que se realiza. La exposición se inicia con un audiovisual, la vida de Laurent básicamente, se va recorriendo, hay artefactos, piezas en volumen, no solo piezas en dos dimensiones, que rompen la planeidad de la exposición y al final del recorrido aparece un recurso más espectacular que es este que tenemos aquí y es como una especie de abanico que te conduce al audiovisual último que es una recreación de fotografías de Laurent en tres dimensiones. Aquí se reúnen casi 200 fotografías de todos los tipos, se ha reconstruido incluso el carro que él utilizaba para visitar las distintas poblaciones y tenemos imágenes verdaderamente poderosas y evocativas de manera que es una imagen completa de aquí a España del siglo XIX que gracias a Loguen tenemos la oportunidad de ver en la Academia de San Fernando y gracias también a todas las instituciones que han colaborado prestando algunas de sus imágenes.